Amigos, ¿cómo están? Oigan, les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy nos vamos para San Andrés. El día de hoy es viaje en familia. Nos vamos con los cuñados, nos vamos con la suegra, con el suegro. Nos vamos con toda la familia de Ana, así que espero que se vean todo el video hasta el final. Que le den me gusta, que lo compartan. Mejor dicho, que hagan muchos comentarios súper buenos. Y vamos a darle con toda. A San Andrés. Una hora después. Ya llegamos al aeropuerto. Estoy súper 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 contento. Acá está Juanita, allá está Valeria, Don Henry. Y pues nada, vamos a comer algo. Tengo mucha amada. Amigos, acá empieza esta aventura. Ya estábamos en el aeropuerto. Y luego directos a conocer el mar, a viajar en avión. Excelente, muy contento porque es la primera vez que me va a subir en un avión. Es la primera vez que va a conocer el mar. Pregúntale a Juanita, ¿cómo te sientes? Juan, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Súper feliz? ¿Súper feliz? Ibal, ¿cómo te sientes? Sí. ¿Hopi? 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 Hola. Solo falta muy poco para montarnos en el avión y en el mar. Sí, ahora vamos a ver el amare, tolera, agua, ean. Vamos a ver tiburones, pescados. Sí, claro. Vale, ahorita ya vamos a montarnos en un rante con el avión. ¿Cómo te sientes? Sí, bien. Sí, ¿si quieres montarte en el avión? ¿Y qué quieres hacer por allá? Menos, menos, menos y a... A nadar, a bucear, a meterse con los pescaditos. Y no lo vi a ir a tamaña. ¿Quiere ir a la playa y quiere excavar? ¿Mamá? ¿Escabar? ¿Sacar arenita y echarla en el tarreto que tiene? Sí. Esa es la primera vez que yo voy a viajar en un avión así. Yo nunca viajaba así en un avión así. Y es la segunda vez que voy a ver el mar. ¿Y otro no? El otro día lo vi, pero en un bus. Cuando iba en un bus y lo vi. Pero es la primera vez que voy a viajar en un avión. Y iba a conocer el mar así. Así como tú también. Yo tengo un mullo de avión. ¿Dime? Yo tengo un mullo de avión. También es la primera vez que nos vamos a montar en un avión los dos. Va a ser muy raro, pero por tanto. ¿Usted cómo se siente? ¿Hace cuánto tiempo nos hemos montado en un avión? Hace muchos años y estoy muy emocionada porque van los niños, porque van los niños, porque estoy muy emocionada. ¿No me voy a dejar caer? Bueno, ya por fin. Hasta ahorita vamos a Bogotá, porque el viaje fue muy largo, ¿no? El viaje fue como de nueve horas. Digo, aquí a Bogotá son como tres horas y media más o menos, que uno no se demora mucho. Pero era pues plan retorno, eso estaba horrible. Nos demoramos nueve horas. Ya, ya está. Ya está el pollo. Ya está el pollo y ya vamos a ir a reclamarlo. Oigan, pues ahí estaba el avión, ya listos para despegar. Ya casi en un ratico nos íbamos y ya estaba súper, súper contento. ¡Vale, papi! ¡Qué locura! Galletas más caras que he comprado. A tres lujas. Imaginen, tres mil pesos en el aeropuerto. Mañana ponemos ya, Alberto, ya va a tomar el avión, el vuelo. Amigos, por acá ya nos van a empezar a requisar para podernos subir al avión. Y ya casi. Oigan, pues aquí vamos a la sala de espera porque nos faltaba todavía tres horas para despegar. Así que a esperar, sí, señores. Ya ahora sí coronamos. Voy camino a la vía. Ay, 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 ay. Bebé. ¿Seguro es primero o qué? Sí, como tú. Sí, segundo es primero. Ahora sí ya, chao. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Ahora a esperar un momentico mientras nos dan ingreso. Ahora sí a montarnos en el avión. Oigan, ya estamos en el avión. Ya estamos acá en el avión, ya ahorita en un ratico vamos a la casa. Chicos, San Andrés nos espera. ¿Qué chile? ¿Cuánto demora el viaje? ¿Cómo una hora? ¿Cuánto demora el viaje? ¿Cuánto demora el viaje? San Andrés, estoy esperando que pasen ahí los familiares, que pasen mis cuñados, que pasen mis suegros, a ver en qué puestico les topo. Yo quedo acá, yo quedo al lado de acá, de la ventanita. Vamos a ver, ahorita es cuando se levanta una chispa. ¿Está ocupado? No, no. ¿Qué puestos les topo? ¿Cuál? 13. ¿Cuál de atrás está? Amigos, ya son las... Amigos, son las 4 y media de la mañana, ya estamos en San Andrés. No les pude mostrar mucho, pues porque venía súper cansado, las niñas estaban súper, súper agotadas. Ya estamos en el hotel, ahorita ya en un ratico les voy a enseñar el hotel, les voy a enseñar cuando vayamos a la playa, cuando estemos con las niñas disfrutando, así que nos vemos en un ratico. La buena. ¿Sí te gustó haber montado en un avión o no? Sí. ¿Qué tal te pareció haber montado en un avión? No. Súper, súper, súper chévere. A mí también me gustó, a mí me dio mucho miedo, pues como al principio porque se sentía mucha turbulencia, se sentía muy brutal. O sea, se movía mucho para los lados y yo sentía muchísimo vértigo. ¿Tú qué sentiste, Ben? ¿Tú qué sentiste? ¿Sí te gustó el avión o no? ¡De aquí! ¿Sí te gustó mucho el avión? ¡De aquí! A ella le gustó mucho el avión. Amigos, buenos días, ya amaneció, ya es otro día nuevo, ya estamos por acá en San Andrés, estamos arreglando toda la ropa para bañarnos, para arreglarnos, para salir. ¿A dónde vamos a ir hoy, ahorita? ¿Hasta ahora dónde vamos? Vamos a disfrutar del hotel. ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a disfrutar del hotel y ahí sí vamos a ir a la playa más tarde. Oiga, lo primero que vamos a hacer es disfrutar del hotel, vamos a... Les voy a mostrar, les voy a mostrar todo el hotel, voy a arreglarme, vamos a bañarnos, vamos a organizarnos. Les queremos mostrar el hotel, aparte ahorita les vamos a mostrar como dónde está un... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Un bote? Un crucero. Un crucero, hay un crucero súper, súper lindo y es una vista hermosa, entonces vamos a estar ahí con toda la familia y luego vamos a ir a la playa, entonces no se lo pierdan y sigue subiendo este video. Oigan chicos, pues ya me arreglé, ya estoy listo, así quedé, vamos a ir a darnos una vuelta por acá por el hotel, estamos ya en familia, ya vamos de salida, vamos a visitar muchos lugares, vamos a pasear y vamos a pasarla súper bueno. Vean, así es el hotel, por allá hay una piscina, por acá hay un río que uno se puede tirar, por allá hay puras piscinas, es súper súper bonito, este hotel es muy muy bonito. Pero ponga ahí viene el gorro, no le queda de gorro, ¿y ahí qué va a sacar? Arena. ¿Arena? Que viene puesto, ay yo pensé que iba a caer, me la hizo, vean. Vamos a ir a mirar por allá que es muy bonito y se ve, tiene una vista muy bacana. Vean, vean, por allá está el suegro, por allá está Juanita, allá está la suegra, allá está Ani haciendo videos y vamos para allá, vean, donde está ese muñeco, vamos a ir a mirar y hay una vista súper súper bonita. Ay, vean tan bonito, allá hay unos pescaditos. Que chido, que chido, que chido, que chido. RONIA, vamos a meternos. y 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 Recuerden chicos que con Dios salimos y con Dios regresamos Siempre hay que tenerlo presente, ¿vale? Recomendaciones Vamos a asegurar gorrito y sombrero así para que no los pierdan Prohibido sacar las manos para jugar con las olas Pueden haber objetos flotando como botellas o troncos, ¿vale? Voy a aumentar la velocidad, aseguren todo Mira, pachata ¿Verdad? Marita Mira Amigos y esto fue todo por el video de hoy Muchas gracias por haberse visto este vlog Obviamente hice muchas cosas pero que no las pude grabar Así que nos vemos en un próximo video y chao chao